Buscando una novia para Izuku K21 Hero. Parte 5 se podía ver a Mineta y a los Devas bebiendo algo mientras veían la televisión en el departamento de Izuku. ¿Cómo le estará yendo a Midoriya en su cita? Pregunto Todoroki sentado mientras jugaba al 1 con Bakugou Mineta y Kirishima. ¿A quién le importa el idiota de Deku? Tiro un más 4 rojo y me queda 1, Mineta tiro un más 2 rojo luego Kirishima un más 2 azul y al final Todoroki se quedó mirando las cartas. Supongo que tendrás que levantar bastardo de las mitades dijo con una sonrisa Bakugou en serio. Dijo con una sonrisa mientras sacaba un más 4. Yo creo que el que tendrá que levantar cartas serás tu tiro el más más 4 amarillo y me queda un hijo de perra. ¿Quieres pelear? Dijo enojado el rubio. Todoroki abrió su boca para responder pero de repente la puerta se abrió y entró Izuku solo con sus pantalones y una sola zapatilla en su pie derecho además que estaba totalmente mojado por alguna extraña razón. ¿A ti qué rayos te pasó? Preguntaron todos. Flashback. Los padres de Jirou subían a la habitación de esta y a la chica solo se le ocurrió una idea. Perdón Izuku Jirou tiro a Izuku por la ventana te lo compensaré le tiro la ropa al peliverde vete rápido Jirou se puso una remera rápidamente. Los padres de Jirou entraron a la habitación. Hija su padre la abrazó ha pasado tanto tiempo desde que no estás de Jira y quise venir a verte. Siento el no haberte avisado hija pero tu padre quería hacerte una visita sorpresa dijo nerviosamente la madre de Jirou. Es una agradable sorpresa pero hubiera sido mejor que me avisaran dijo nerviosamente Jirou y su padre la tomó de la mano hija he traído cosas para hacer una linda parrillada familiar uno a familia bajo el piso de abajo. Oh bueno eso suena agradable no he comido nada todavía y tengo hambre dijo Jirou y su padre sonrió pues prepárate para deleitar tus papilas gustativas con la insuperable. ¿Comida de tu padre dónde está el encendido de la luz del patio? ¿Es este? Dijo apuntando a un botón o pues claro que Jirou recordó en ese instante que había lanzado a Izuku a esa zona espera no 0 0 0. Muy tarde su padre encendió las luces y si Izuku estaba en el patio y aún no terminaba de ponerse la ropa. Fin del flashback los chicos se le quedaron viendo bueno Bakugou no el callo al suelo riéndose eso no responde como terminaste. Mojado dijo Mineta bueno termine mojado gracias a esos rociadores de jardín automáticos o como se les diga a esas cosas que se encendieron y me mojaron dijo el peliverde y Bakugou solo se rió más fuerte el agua estaba hirviendo. Pregunto Todoroki preocupado no pero estaba bastante fría dijo Izuku a bueno Todoroki volvió a sus cartas ay dios creo que nunca voy a superar esta vergüenza dijo Izuku. La puerta se abrió y entró Denki muy feliz chicos me cogí a la enfermera que me cuidaba Esmeralda dijo totalmente feliz al fin pude estar con una mujer de verdad con graves tetas. Los chicos se miraron entre si e hicieron lo normal se rieron de Denki jajajajajajaja xd los chicos estaban en el suelo riéndose. Por dios Midori ya que te paso? Pregunto Denki al ver a Izuku en el suelo todo mojado. Nada comparado contigo viejo dijo Kirishima por Izuku ya que el peliverde no paraba de reírse.